¡Hey mi chulis! ¡Buenos días, buenos días por la mañana! Hoy nos toca lavado de peda, mi chulis. Y vamos a hacer una buena mascarilla así de la berenjera, mi amor. Vamos a ver qué tal nos queda esto. Sin más preámbulo, acompáñame. Y mi corazón, vamos con los ingredientes. Mire, solo son dos ingredientes, mi amor. Una berenjera, o todo depende, si usted tiene el cabello muy largo, bueno, usted depende, se sabrá. Miren, mujeres, esto tiene beneficio, miren, increíble. ¿Ustedes lo van a ver? ¿Ustedes lo van a ver ahorita? ¡Ay mamacita! Y su aceite favorito, no importa qué aceite usted tenga. Yo utilicé el de oliva, pero usted utiliza el que usted desea. Tiene unas tres cucharaditas, dos cucharaditas, depende de usted. Y voy a utilizar un cernidor, un colador y la licuadora. ¡Sí, sí! La licuadora. Ahora, mis amores, yo voy a dejarle un poquito de cáscara, bien poquito, por los beneficios que tiene, me encanta. Pero es opcional, si usted quiere lo pone, si no, no. Así que vamos a pasar a esto, mi amor, a picar y a pelar. Y mis chulis, aquí estoy. Miren, aquí está mi berenjena. Yo le deje un poquito de cáscara. Bueno, en transcurso del ratito le quito un poquito más porque deje uno bastante grande. Pero es opcional, si usted quiere dejar, si usted quiere pelarla completamente, no hay ningún problema. Voy a utilizar un poquito de agua, pero lo más mínimo. Y esta ollita para hervirlo. Vamos a pasar a picar esto, mi corazón. Y bueno, vamos a hablar de las propiedades de este fruto o vegetal, como le llamen, ¿verdad? Esto nos brinda cuatro increíbles beneficios para nuestro cabello. Mujeres, vamos a empezar con el número uno, que es cabello fuerte. ¿A quién le gusta tener un cabello fuerte? Bueno, pues aquí tiene la respuesta. Miren, este fruto, al tener tanta agua, esto nos ayuda a nutrir el cabello. Desde la raíz nos nutre el cabello. Desde el interior. Y esto, a su vez, ayuda a mantener que el cabello sea muchísimo más fuerte. Ustedes saben que el cabello, cuando está nutrido, está bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, esto nos brinda esa fortaleza. Número dos. Nos ofrece hidratación. La berenjena viene con una buena cantidad de minerales y vitaminas que dan alimento al cuero cabelludo y lo mantiene saludable. Por lo tanto, nos ayuda a evitar problemas con el cuero cabelludo. Es bastante bueno, ya que tiene tanta agua y esto ayuda a la hidratación. Tercero, el crecimiento. Mujeres, la berenjena contiene enzimas que nos ayudan a estimular el fuliculo del cabello. Y esto, generalmente, nos hace crecer el cabello sano y fuerte. Y la número cuatro. Vámonos con la textura del pelo. Mujeres, miren, hay personas que tienen el cabello bastante áspero, bastante seco. Estoy hablando sobre la textura tipo cuatro, ¿verdad? O sea, nos ofrece tantos beneficios que no solamente en mascarilla, sino también comerla. Esto nos ayuda a que el cabello vaya creciendo desde adentro, con un brillo saludable, sano y que mejore la textura. Así que, mujeres tipo cuatro, a comer berenjena, mujeres, ¿eh? A comer esto. Entonces, vamos a llevar esto al fuego. Yo voy a poner un poquito de agua, no mucho. Creo que me pasé ahí. Yo le voy a sacar un poquito más de agua. Porque es bien poquito. La berenjena contiene demasiada agua, mujeres. Y no lo vamos a hacer con mucha agua, ¿ok? Vamos a pasar, chicas. Y mis chulis, vean, así de vetar esto. Recuerden no ponerle mucha agua o que un poquito está bien, el fuego bien bajito para que no queme. Y así está, perfecto, miren. Así tiene que estar. Ahora vamos a licuar esto, mis chulas. Así con la misma agua, no necesita más nada. Así mismo, ¿eh? Y bueno, vamos a cernir o a exprimir. Mujeres, si ustedes ven que le queda con mucho residuo, cositas así, pásenlo por un trapito o una toalla, no importa. Hágalo a su gusto. Si deja residuo, si usted no le cirne muy bien, ¿ok? Miren, chulas, así debe quedar la consistencia. Mira qué hermoso, qué chulería. Vamos a pasar a agregarle los aceites, ¿verdad? Ustedes un chorrito, los que ustedes quieran, mi amor, chis. Eso. Y mis chulis, vamos a pasar a dividirnos el cabello. Así mismo, totalmente sucio. Vamos a dejarlo así. Ya después de la mascarilla, usted va a lavar como de costumbre, ¿verdad? Yo voy a dividirlo en cuatro partes. Usted lo va a aplicar desde la punta hasta la raíz. Recuerden tener la punta muy, muy bien con eso. O sea, agregarle bastantito para que esto pueda nutrirnos la raíz. Para que trabaje perfecto, ¿verdad? Entonces vamos a ir dividiendo y distribuyendo la mascarilla. Mira, mis amores, hermosa esta mascarilla. Me encanta. Está divina. Suave, bien, o sea, increíble. Así que, mis chulis, vamos a distribuir esto por todo el cabello. Y nos vemos ahorita. Vamos entonces a masajear el cabello, mis chulis, muy bien. No cinco minutos duren ahí masajeándose. Y vamos a poner lo que es un gorro, un plástico, tanto por velocidad alta como por velocidad baja. Y después del tiempo vamos a lavar como de costumbre, como solemos lavar. Entonces nos vemos ahorita, mis chulis. Un beso. Dos horas después. ¡Ay, ay, 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 mis chulazas! Aquí estoy de regreso. Vamos a ver. Juzguen ustedes por sus propios ojos. Vamos a ver esto, mi amor. Esto no es magia. Esto es constancia. Siempre le digo a ustedes, a mis chicas, que lo mejor es ser constante, ¿verdad? Con las cosas, con mascarilla y esas cosas para tener un buen cabello. Mi amor, ches, miren, miren, me encantó. Me fascinó el cabello, está aún húmedo. Bueno, que si me quedó residuo, sí. Me lo saqué, me lo sacudí cuando estaba húmedo el cabello, así como que medio seco. Luego me atomicé y me definí. O sea, me saqué los residuos. Pero a mí no me interesa eso, amor, de residuos, de esa vaina. Yo no veo eso. A mí lo que más me interesa son los beneficios y las propiedades que yo puedo obtener. De mi mascarilla. Eso es lo que más me interesa, ¿eh? Bueno, mi amor, si tú eres igual que yo, que te encantan las cosas distintas y diferentes, suscríbete, dale like y sigue en la página, amores. Porque a mí me gusta inventar muchas vainas, cosas diferentes. No me gusta lo mismo, lo mismo. Así es que vamos, dale like y sígueme, chulis. Así que un besote desde la distancia. Te pide, Grisó. Un besote enorme para ti, mi chula. Gracias.